Miles de migrantes venezolanos han saturado la frontera de México con Estados Unidos, en particular la de Juárez-El Paso. De acuerdo con los datos de la patrulla fronteriza, en la última semana han cruzado por el río Bravo un promedio de 660 personas. Con este arribo masivo, las asociaciones locales temen una nueva crisis humanitaria en Ciudad Juárez, donde personas como Norma Elizaria llegan en grupos de decenas de migrantes. Somos oriundos de Venezuela, estado Táchira, somos 26 personas. Estamos viviendo ahorita porque unos vienen ya casi que llegando aquí a Ciudad Juárez. Pues vamos a Estados Unidos, todos con la finalidad de que los muchachos tengan mejor oportunidad de estudio, mejor oportunidad de trabajo, mejor oportunidad en la parte de la salud. El cruce masivo comenzó el pasado 10 de septiembre, justo el día en que entró en vigor la extensión del estatus de protección temporal en Estados Unidos para migrantes de Venezuela. Una política para protegerlos de deportaciones y obtener permisos laborales, aunque esto aplica a aquellos que ya estaban protegidos. Sentimos que nos sentimos más seguros en la parte del otro lado, ¿no entiendes? Entonces, es por eso que nos arriesgamos, vale la pena arriesgarse. Ajá. Por la seguridad, vuelvo y repito, esto se trata de la seguridad de mi familia, de la gente que anda conmigo, porque de lo contrario, si tuviéramos bien nuestro país y no hubiera el margen de violencia que hay, ni siquiera salieran. Este episodio es un reflejo más del flujo migratorio récord que vive la región hacia Estados Unidos, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha interceptado a más de 1.82 millones de personas en lo que va del año fiscal 2022, que inició en octubre pasado.